Y Juanma, el acompañante de Pisculici, tres goles en los cuatro partidos hasta ahora de pretemporada. Pisculici, jugador de una traña, mucho juvenil en el Real Madrid-Castilla. Vamos a ver al final los que se acaban quedando. Mucho campeón de la Youth League, Cabrera, eh, mucho jugador que consiguió ese... También con la mirada a los compañeros otra vez, el balón atrás y ahora la arma a la izquierda que vuelve a buscar Raúl atrás. Carrillo que sale, Ica por encima, busca en la derecha. Vamos a ver, todo del norte, pero el resto, la verdad que casi todos los equipos... Hay representantes de la fábrica, sí. Y si hace girarse porque estaba enfadado, eh, por la continua pérdida de balón del Burgos. Ahora bien, bien, de la continua recuperación de balón del Pisculici. Pisculici, que me dijo 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 que no tiene, menos mal, menos mal. Rechace al Cruce. Pidiendo los compañeros, el paseo ha sido malo. Despeja la defensa del Castilla, saque de banda. Pablo a tentar. Pablo. Bien, Pablo. Qué bien, Pablo. Y llega Pablo en la ayuda del Camillo. Hay que decir que Carrillo. Un poco desintuoso, yo creo que por las dudas y controlar. También entre los dos centrales a la hora de iniciar. El balón de Pablo, Pablo por la izquierda. En la salida. Y volvemos a tener la inicial. Acelera, juega, intentaba en la zona arriba. Al Burgos. Está tocando. Cuidado que va a sacar el centro por abajo. Al Torre. El centro ahora desde la derecha. Anticipa siempre, eh. El Burgos, que es un clásico del fútbol español. No, no, si se gana, bien. Pero un empate a cero en Burgos. Segundo partido de preparación. Primero ante un rival de la misma categoría. Arriba el balón. Intenta llegar. De el gran partido que están haciendo los nuestros. Que está haciendo el equipo dirigido por Pablo Lasso. Con 42 puntos también encontrando. Ojo a la llegada del Burgos. Bien a la cobertura. Bien a la cobertura. Atrás. Ese balón. Toca. Muy ordenado el equipo defensivamente. Muy bien. Muy ordenado el equipo.